Bueno, pero seguimos en esta línea que tiene que ver con la educación. Vamos a encarar temas que son más esperanzadores, después de lo que veíamos allá en el alto, la realidad tan dura para estos niños. Vamos a hablar de la historia de Mariela Alarcón. Ella tiene 32 años de edad. Desde los 15 años perdió el sentido de la vista. Es no vidente. No limitada, pero para nada terminó el colegio y después aspiró a algo. Educación superior, una carrera profesional. Encaró derecho, hoy se graduó como abogada. Vamos a compartir el siguiente. Porque si nos lo proponemos, no hay nada que no podamos conseguir. Esta es la historia de Mariela Alarcón. Justamente ella, a sus 32 años, acaba de graduarse de la carrera de Derecho. Esto tiene un valor especial debido a que desde sus 15 años, Mariela ha empezado a perder la vista. Y por supuesto, esto le ha traído problemas para el aprendizaje, pero no por eso se ha rendido. Es el paso más importante que acabo de dar en toda mi vida, en la carrera. Yo estoy agradecida, muy agradecida con la universidad, agradecida con Dios en primer lugar. Porque de verdad que sin su ayuda, yo digo que no hubiese podido lograr este éxito. Su familia y docentes que justamente la han visto cursar este camino, se sienten orgullosos de ella al poder completar algo que muchos, inclusive teniendo todas las posibilidades, no pueden. Yo la verdad que me siento muy orgullosa de mi nuera, de que ella emprendió sus estudios y lo terminó. Y bueno, pues esto es un ejemplo que ella da como profesional, como persona, como joven, porque ella también es joven. Y que se ha puesto metas en su vida y mire cómo lo ha logrado. El ejemplo, la dedicación, el empeño, el esfuerzo que ella le ha puesto a lo largo de la carrera ha sido notorio, ha sido reconocido también, incluso por los profesores, por el grado de dedicación que ella le ponía a las clases. Pero existe un baluarte, alguien que ha estado con ella día a día durante este tiempo de clases. Y esa es Ineli, quien con seis años la acompaña todos los días, de la mano, justamente para ayudarla a pasar clases. Ella se siente muy orgullosa de su mamá y así como estuvo pendiente de sus clases, estuvo pendiente durante su examen y, por supuesto, dándole el abrazo de felicitación que tanto buscaba. Todos los días. Todos los días. Algunas veces no, porque me despertaba tarde. Pero siempre venías con ella de la mano y la acompañabas a sus clases. Sí. Y ahora, ¿cómo crees que está tu mamá con el examen? Muy bien. Le ha ido bien. ¿Estás orgullosa de tu mami? Sí. ¿Quieres seguir sus pasos en algún momento? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría ser de grande? Trabajadora social. Mariel ahora tiene como reto el conseguir un trabajo que es muy difícil para una persona de su condición, nos manifiesta ella. Y además de esto, tiene un mensaje para las personas que creen no poder, que creen desfallecer, porque todos podemos flaquear. Pero no dejar de mirar adelante, detenemos la meta y donde con ayuda nuestra familia y amigos podemos llegar. El próximo reto es conseguirme exactamente, ir a la función pública o privada y conseguir un trabajo, porque como todos ustedes saben, no es fácil para una persona con discapacidad como yo lo soy. Van a haber momentos en la vida donde uno realmente tiene flaqueza y dice, ya no quiero. A mí me costó bastante seguir, pero lo hice por el incentivo de mis padres, de mi esposo, de mi hija, que son los que me incentivan a seguir. Por supuesto. ¿No?